Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 50 de 2022. Decisiones y acciones aparentemente simples pueden llevar a una situación de abundancia, éxito, progreso. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Y cuando digo simples, no estoy diciendo que sea poca cosa, sino que hay veces que uno se complica la vida de manera absurda. Cuando en verdad con pequeñas cosas se puede lograr muchísimo. Hay que evitar todo tipo de tecnicismos inútiles, en fin. Ir a lo directo, lo concreto y lo más importante. Estar cerca de las emociones de la gente que conforman tu mercado, tus clientes, en fin. A aquellos a quienes diriges tu actividad, el resultado de tu actividad productiva, tu negocio, ¿no? Entonces, tener eso claro, basta. No necesitas más, ¿no? Hay ciertas personas que parece que no entienden eso. Y otras que sí lo comprenden, ¿no? Quienes están de tu lado, quienes te pueden apoyar, ¿no? A quienes tienes en tu favor y otros que, bueno, están en contra. Y, oye, si es preciso que se vayan, pues se tendrán que ir. No queda otra. Yo veo que las personas que más pueden estar a tu lado son aquellas que están en mejor sintonía contigo en cuanto al manejo de esta simpleza aparente, ¿no? De esta cuestión más emocional. Fíjate mucho en gente de los siguientes signos zodiacales que estén a tu lado, ¿no? Libra, Pisces, Cáncer, Escorpio. Estos cuatro signos muy favorables, ¿no? Más bien, mucho cuidado con quienes de pronto, pues, estén en una actitud algo rara. Cuídate de personas de Virgo, ¿ya? Mucho cuidado con estas personas. Y a tu favor, como apoyo principal, se te sugiere, pues, estar muy atento a gente cuyo nombre o apellido comienza con la letra U, ¿no? O tiene la U, una parte importante. Y gente que no te ayudará, no serán lo que tú necesitas aquellos que nombre o apellido con la letra E. Entonces, recuerda todo esto para que tus decisiones te lleven por el mejor camino. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Una persona muy intensa, una persona muy aventurera, y no tomes a mal esa palabra, ya te voy a explicar por qué. Te hablo de amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Cuando he dicho aventurera, no me refiero, pues, a que quiere aventuras o que por ahí, pues, está pensando en traicionar y ser infiel o que... No, sino... Te doy el ejemplo, como para que me entiendas, ¿no? Es como que a ti te gusta caminar y a esta persona le gusta escalar montañas, ¿no? Algo más arriesgado, algo... En fin, ahí en ello reside lo de ser aventurera esta persona, ¿no? O sea, busca emociones fuertes. ¿Esto es malo? No, para nada. El único problema sería, pues, que esto a ti, pues, no te vaya, ¿no? Que esto no sea algo con lo cual comulgues, ¿no? Lo que te guste. Quizá puede que en tu caso particular prefieras, pues, cuando menos por ahora, estar más con los pies en la tierra. Pero esta persona, pues, está en otra cosa, ¿no? Ahora, que valga la pena, yo diría que sí, ¿no? Porque ese fuego interior, esa pasión por todo lo que hace, oye, puede darle un cambio tremendo a tu vida, ¿no? Yo te sugiero prestarle atención, sobre todo, a las personas que pueden, en este caso, ser del signo Sagitario, Aries o Leo, ¿no? Porque ahí estaría precisamente esa emoción que te vendrá muy bien. Aunque de pronto, pues, tú puedes estar en este momento de tu vida, pues, con otra actitud, querer más gente como de Capricornio, Virgo, Tauro, en fin. Al final, obviamente, es tu elección, ¿no? Lo que sí yo te puedo adelantar es que ten mucho cuidado, porque no sería lo mejor para ti, personas cuyo nombre o apellido comience con I, ¿no? O que tengan, pues, preponderancia de la letra I. Cuidado con eso. Parece que las cosas van a cambiar en tu favor, sí, pero alterando tu tranquilidad. Te hablo de trabajo. Quizá durante un buen tiempo has estado, pues, en una situación más o menos predecible, ¿no? En una zona de confort y tal, pero eso se acaba. Tu futuro ahora se vislumbra distinto, más intenso, más activo. No me sorprendería incluso que te planteen, pues, viajes, en fin, situaciones de estas, ¿no? Ahora, esto quizá no te guste porque, claro, te has habituado a un estilo, ¿no? A una forma, vamos, a una rutina, ¿no? Pero salir de esto no está mal, ¿no? Por el contrario, puede generar cosas muy interesantes. Sobre todo te puede permitir conocer personas que no solamente, pues, te enriquecerán, te nutrirán con nuevas experiencias, nuevos conocimientos, sino, oye, no me sorprendería que hasta nuevas emociones, fíjate tú. Así que, el cambio, en este caso, vale absolutamente la pena. No te niegues. Además, no podrías hacerlo tampoco. Parece que se siente triste, como que algo le hace pensar cosas negativas. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja quería algo, pero no ha funcionado, ¿no? Y se nota, pues, cierto apesadumbramiento, ¿no? Como te dije, cierta tristeza, congoja. Y tienes que estar, pues, especialmente atento a esto. Tomar muy en serio todo lo que te diga, ¿no? Creer en todas las señales. Geniales, porque aquí no habrá exageraciones ni mentiras. Incluso puede que hasta esté con esa actitud de, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. Mentira. Sí pasa algo, ¿no? Y ese algo lo tienes que averiguar. No solo averiguar, sino lo tienes que resolver. Porque en caso no lo hagas, puede haber un importante retroceso en tu relación. Y, obviamente, esto les alejaría, les distanciaría. Y no solamente eso, sino que puede hacer incluso que otras personas tengan más poder que tú sobre tu pareja. Obviamente, eso es un lujo que no te puedes permitir. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.